¿Qué tal, mi gente? Hoy es el día clave. Hoy Daniel Sancho abandona la cárcel de Koh Samui para ir a la corte de Tailandia, en la cual va a verse la cara con el juez. Lo más curioso de todo esto es que a día de hoy, a no ser que en esta noche haya encontrado un abogado Rodolfo Sancho, no ha sido trascendido a la opinión pública, es decir, no hay información de que a día de hoy tenga, porque lo he estado buscando hasta hace escasos instantes, un nuevo abogado, insisto, a no ser que haya sido de última hora, y qué preparación tendría ese abogado, con lo cual yo creo que ya le asignará un nuevo oficio, y es que según este artículo, y ya lo hemos hablado, y expertos han hablado en algunas ocasiones que hemos visto algunos vídeos que hemos reaccionado, tiene que ser asistido por un abogado tailandés, Daniel Sancho. A día de hoy no lo tiene, hoy abandona la cárcel de Koh Samui, insisto, para ir a la corte de Tailandia, tras ese informe tailandés en el cual, policial, en el cual, pues bueno, se dice que Daniel Sancho habría cagado con la vida de Edwin Arrieta de forma premeditada por ocultación además del cadáver. Bueno, vamos a ver exactamente toda esta información porque, insisto, no sabemos, lo único que nos falta por saber, que es la duda que tenemos, es si Daniel Sancho al final va a confesar, porque sí, lo confesó la policía, pero ahora tendría que confesarlo delante del juez. Ahora mismo él puede desdecirse de todo lo que ha dicho, decir que le habían obligado y puede contar cualquier historia que él crea conveniente, es decir, que todavía todo esto está por ver. Caso Daniel Sancho confirma o niega los cargos del asesinato premeditado. Al final, como dijo Big Joe, si él colabora y lo confiesa a todo, se puede librar de la pena de muerte. Seguramente conmutada por el rey, sí, pero más o menos llevaría razón Big Joe en el caso de que al final yo creo que va a pasar como Artur Segarra, el rey conmutará y será cadena perpetua. Pero primero tiene que decir la verdad, primero tiene que decir la verdad, insisto, que es lo mismo que ha confesado. Si ahora cuenta otra historia, entiendo que esa no es la verdad, ¿no? Si cambia de parecer. Bueno, la Fiscalía Tailandesa coincide con la policía y acusa a Daniel Sancho de haber cometido un asesinato premeditado y haber ocultado el cadáver de Edwin Arrieta. La Fiscalía de Samui, ubicada al sur de Tailandia, entregó ayer, miércoles 25 de octubre, el informe de acusación referido al crimen cometido por Daniel Sancho en el país asiático. En dicho informe, que tenía como plazo máximo de entrega el domingo 29 de octubre, o sea, estábamos hablando de que faltaban muy poquitos días y que en cualquier momento podía ser entregado elevado a la justicia, la Fiscalía acusa a Daniel Sancho de asesinato premeditado y ocultación del cadáver. Y aparte hay un tercer delito que sería que haberse quedado con su, haber sustraído, bueno, su información legal, su pasaporte, su DNI y todo este tipo de cuestiones, ¿no? De esta forma los cargos coinciden con los considerados por la policía en su investigación del caso. Yo creo que este caso ha sido, que ha cambiado muy pocas cosas. Lo que más hemos hablado en todo este tiempo es que si Carmen Balfagón, la portavoz, ha dicho no sé qué, que si Garzón, Marcos García Montes, el abogado, ha dicho que en cuatro años podría estar en España cuando se está hablando de un mínimo de ocho o diez años en Tailandia, es decir, nos ha llamado más la atención todo el ruido de fuera y mediático, que si la madre visita y deja de visitar, todo este tipo de morbo que ha creado en la sociedad, más que realmente lo que es el caso en sí, creo que está muy plano. O sea, desde prácticamente la primera semana tenemos prácticamente la misma información y poco se ha movido, o sea, no nos ha llamado la atención cada novedad que ha salido porque prácticamente la primera semana ya se nos dijo realmente todo, ¿no? Ahora el joven español será citado durante la mañana de hoy, 26 de octubre, en las cortes para testificar ante el juez, abandonará la cárcel de Cosa Muí en la que está desde el pasado 7 de agosto y una vez que esté en los tribunales, el magistrado procederá a leer los cargos que se le imputan. Tendrá que hacerlo con asistencia letrada, esto es lo que vamos, en presencia de un abogado tailandés. Como ya os expliqué, estuvo aquí en su momento, ¿no? Un periodista tailandés, Luis Garrido, no sé si lo recordáis, el cual nos dijo que entiende bastante de Tailandia porque ya lleva bastantes años vivido allí y dice que es que tiene que ser tailandés, nacionalidad tailandesa, haber estudiado en Tailandia. O sea, una serie de requisitos que es que tiene que ser totalmente tailandés. No puede ser ni Marcos García Monte, ni ninguno de los que tiene, ni Carmen Balfagón, ni Ramón Chipirrá. Si como apuntan algunas informaciones no lo tuviera, se le asignaría uno de oficio. Esto ya lo dijo también un experto en uno de los programas que hemos estado racionando últimamente, que es obligatorio estar asistido, que es por lógica, ¿no? Por un abogado, si no tienes para pagarlo o no tienes llegado el caso, que parece ser que es así. A no ser que esta noche, insisto, haya contratado a alguien de última hora, Rodolfo Sancho, que me parecería absurdo porque el abogado que lo va a defender y un abogado que vaya a contratar ya realmente puesto y guionizado no puede ni estar. No le hubiera dado tiempo ni siquiera preparárselo, a no ser, a no ser, cabe la posibilidad, que esto no se ha dicho en ningún medio, de que realmente lo tuviera contratado desde hace un mes, desde que dejara el otro abogado, Kunanán, de trabajar para Daniel Sancho, a no ser que haya estado trabajando en la sombra. Puede ser que haya estado trabajando en la sombra y que de última hora se presente un abogado totalmente preparado. También os digo que puede ser, pero realmente a día de hoy información en los medios no hay de que tenga abogado tailandés, ¿vale? Con lo cual se le asignaría a uno, como decía, el Código Penal de Tailandia prevé la muerte, la pena de muerte, perdón, para delitos como el asesinato con premeditación, pero de dictarse esta suele ser después conmutada por la cadena perpetua, siendo el propio reo quien tuviera que pedírselo directamente al rey de Tailandia. Por otra parte, la confesión y cooperación del acusado puede ayudar a reducir significativamente la pena, como el propio juez recordó a Sancho el 7 de agosto cuando pasó a disposición judicial, es decir, que sería la segunda vez que sale de la cárcel de CosaMuy y no la primera, como se estaba diciendo en algún programa de televisión. La policía entregó el 3 de octubre, se informa a la Fiscalía, tras dos meses de investigación del supuesto crimen que tuvo lugar el 2 de agosto en Pagán, tras eso debía hacerlo Fiscalía, que acabó solicitando una prórroga al juez para seguir investigando. Ahora solo queda saber cuál será la respuesta de Sancho cuando lean sus cargos y conocer la fecha del juicio, algo que previsiblemente se celebrará a finales de este año o inicios del siguiente. El padre de Daniel, el actor Rodolfo Sancho, se encuentra en estos momentos con él en la isla para acompañarlo en esta semana, que puede ser decisiva para su devenir y seguimos sin saber también dónde está su madre, Silvia Bronchalos, que no se había despegado, lo raro, es que no se había despegado de su hijo en todo este tiempo y lleva como una semana y media, dos semanas, que no lo visita. El motivo no sabemos si está enferma, si ha vuelto a España, no sabemos si sigue en la isla de Samui, realmente no se desconoce su paradero, no se le ha visto ni por España ni por Tailandia, con lo cual no sabemos si va a aparecer sorpresivamente en estos días, que además, como ya recordaréis, no quiso coincidir con Rodolfo Sancho en la anterior vez, con lo cual en estos días entiendo que tampoco va a querer coincidir. A lo mejor le pesa más el tema del hijo y en estos momentos tan duros, pues a lo mejor coinciden. No lo sé, sinceramente, ahora la cosa está un poco más tranquila en el sentido de los medios de comunicación, porque por lo visto les han prohibido estar dentro del recinto, digamos, en los aparcamientos de la cárcel de Cosamuy y eso ya digamos que es una tranquilidad para Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, que ellos pues tendrían permiso para entrar, pero la prensa grabaría desde fuera, no podrían preguntarle directamente por qué, digamos, que ellos entran en vehículo hacia dentro del parking privado de Cosamuy, con lo cual entiendo que iba a ser más fácil para ellos el hecho de que en tal caso de que hubiera un reencuentro, pues bueno, cada uno iría por su lado, la prensa pues no podría preguntarle, pues porque ellos entran en vehículo, salen en vehículo y no se cruzarían personalmente, ¿no? Bueno, mi gente, hasta aquí puedo contaros, estaré al tanto de la última hora de lo que vaya a decir el juez y los medios de comunicación en este sentido y nada, os mantendré informados. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, dejen vuestros comentarios. Un saludo.